Hola, este es el mejor programa para escribir videos de YouTube. Bueno, lo primero que haría es decirte en la descripción que te dejo que van a redirigir a una página con publicidad. Una vez que entras a la página, vas a descargarlo. Yo lo cancelo porque ya lo tengo. Bueno, ahora toca probar el programa. Vamos a ir a un video de cualquiera y vamos a darle aquí derecho y vamos a copiar la URL. Vamos a abrir el 4K Rundleather. Y una vez que estés aquí, le vas a dar aquí donde dice pegar el nacer. Bueno, como podemos ver. Aquí tenemos todas estas opciones de alta calidad y también tenemos para descargarlo en audio. Solo por si queremos descargar música, etc. Lo voy a dar aquí a descargar y automáticamente voy a dar aquí. Descargando canciones. Este programa es totalmente gratis y no creo que alguna vez te vaya a dar algún problema. Por eso lo recomiendo bastante. Y ahí está. Ya se ha descargado el video. Entonces, eso sería todo. Y no olvides suscribirte, dar like y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!